Este programa es patrocinado por www.yaloencontré.mx, el directorio de negocios donde si lo encuentras y donde si te encuentran. Bienvenidos, ha llegado el momento de iniciar el mejor webshow de toda la internet, porque es viernes, justo el momento para que estemos conectando contigo. En la conducción esta noche, la carismática y extrovertida Diana Hernández, La China, y por supuesto, a cargo también de la coordinación de producción y nuestras redes sociales, Marco Jazz. También, ya lo conoces, ya sabes de su trabajo, él es Adrián Jiménez, juntos. La producción perfecta, Adrián Jiménez, El Show TV, inicia a partir de este momento. Bienvenidos. ¿Ya? ¿Ya estoy sola? ¿Estoy sola? ¿Qué tal? Buenas noches, ahorita van bajando los demás, cómo no, y es que ahora hicimos una entrada triunfal en Marco Pereira para que lo hicieras así. Sí, salió como rayo Marco Jazz. Sí, 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 ¿qué tal? ¿Cómo están amigos de AXTV conectando contigo mi querida Adrián? China, el día de hoy iniciando esta transmisión totalmente en directo a través de nuestra fanpage, muy contentos porque la verdad nuestra comunidad está creciendo cada día más, gracias a los en vivos China que hemos estado realizando a lo largo pues de esta celebración tradicional, milenaria aquí en la República Mexicana. Estuvimos primero en Ozumba de Alzate y después, ya contigo China, nos tocó ir a Miss Kick, amiga. ¿Y ya cuántos seguidores tenemos? Llegamos a 10 mil nada más. ¡Bravo! ¡10 mil seguidores! ¡Wow! Gracias a ustedes porque todo esto siempre lo vamos a decir, es gracias a ustedes que nos siguen, que comparten, que le dan like y que siempre están aquí. Yo, Eva Truena, os regalé en pague a las 10 de la noche todos los viernes. Y bueno, el día de hoy ya nos vieron. Guapísimos que nos vemos. Guapís a Doc a estas festividades, lo reiteramos nuevamente, de hecho traemos un reportaje de un artista que realiza este trabajo de cartonería, ahorita lo van a conocer, aquí estamos presumiendo su Catrina e incluso ya le dejé también por ahí un trabajo muy importante al señor Carlos, ahorita vamos a platicar de eso, pero por lo pronto China, como cada inicio de programa, les pido por favor que a partir de este instante compartas esta transmisión, puede ser en los grupos que tengas por ahí agregados o bien en los muros del amigo, del vecino, del primo, hay que compartir este en vivo a partir de este momento, China. Es correcto porque recuerden que tenemos regalos, tenemos sorpresas, si ustedes son distribuidores de contenido, pues tenemos muchos, muchos, muchos regalos para ustedes que por cierto no se los han querido llevar, ya los hemos entregado algunos para que, y si no, ahí digan a mi querida Evalú. Sí. A los que se ganaron el Paz en el Panic Fest, también los entregamos, entonces nosotros cumplimos, la onda está en que ustedes sigan compartiendo, así que es el momento, y bueno, para que seamos más, ¿no? Así es, para que sigamos. Entre más seamos, pues más regalos tenemos, ¿cómo no? Más y más cosas. El día de hoy tenemos invitados de lujo de aquí, de Ixtapaluca, zona oriente del Estado de México, una compañía de teatro que ya por ahí checaron su trabajo en este, un reportaje especial. ¿Qué hicimos? Bueno, pues ahora los chicos nos visitan aquí en la sala y van a estar platicando con nosotros, mejor dicho, de todo el trabajo escénico que tienen esta temporada, amiga. Oye, porque debe ser bastante interesante y sobre todo deben de tener muchísimo trabajo, sobre todo en esta época, como dicen. Así es. Es como que la época fuerte, me imagino, ahorita se lo vamos a preguntar, en cuestión de muertos, no sé, Navidad, las pastorelas, no sé. Oye, sí. Deben tener como mucho trabajo. Luego me preguntan, oye, Adrián, como que no hay movimiento artístico, no hay teatro, ¿cómo de que no? Ahorita les vamos a presentar a esta compañía y yo sé que los van a seguir también en sus redes sociales y mejor aún, China, van a ir a ver sus puestas en escena, vas a ver si no. No, pues que nos inviten y encantados de la vida. Ahí en primera fila también nosotros. Oigan, pues a partir de este momento recibimos sus comentarios, sus saludos también. Quiero también, antes de iniciar con todo el contenido esta noche, voy a adelantar la felicitación a mi hermosa sobrina Luna Cristal, que el día de mañana, China, estamos de manteles largos y yo sí le quiero mandar un abrazote. Las mañanitas, ¿no? A ver, por favor. Estas son... Ah, no, ¿verdad? Sí. Mi querida Lunita Cristal, un abrazote para ti, princesa hermosa, pues se está pasando el tiempo a volar, yo nada más la estoy viendo crecer a mi sobrina. Lunita, muchas felicidades, ¿qué te puedo decir? Estás en los mejores años de tu vida. Aprovechalos, es la mejor edad de la juventud, Dios mío. Te queremos, te amamos, Luna Cristal, la mejor sobrina del mundo mundial que me pudo haber tocado, China. Ay, muchas felicidades, mi querida Luna. Así que pues, nos invitan al pastel, ¿eh? Ok, señoras y señores, vamos a iniciar esta noche ya de lleno con el material que tenemos. Nos fuimos, este, Marco Yacy, un servidor, a Pahuacán. Esto es en la zona de los volcanes, más allá adentro, China. A Pahuacán. Y encontramos al artesano, al artista que realiza, pues, este trabajo de cartonería. Sí, recuerden que cuando empezamos este mes, justamente trajeron esta hermosa Catrina y entonces lo prometido es deuda. Dijeron, no, pues nos vamos a ir para que nos enseñe cómo es que se realiza desde cero este tipo de trabajo y a esta ya se mueve. Así es, fuimos, llegamos a su taller, la verdad es que fue una entrevista muy amena, la realizamos apenas ayer jueves, China, y se lo queremos compartir a toda la gente. Toda la semana hemos estado de locura. Somos locos. Pero chequenlo, por favor, San Martín, ¿verdad? Pahuacán, ¿o cómo se llama? Hasta Marco ya se le olvidó también el nombre. Sí, San Martín o Pahuacán. 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 Zona de los volcanes, chequen el trabajo de un artista de nuestra región. Corre video. Venga. Amigos de AXTV, pues ha llegado el momento de este reportaje especial y como bien ya lo vieron, estamos, pues sí, en nuestro especial también de Día de Muertos. Me encuentro en San Martín, Pahuacán, esto en la zona de los volcanes, región oriente del Estado de México. Me encuentro con una persona que realiza cartonería, todo lo que tiene que ver con estas decoraciones muy típicas. Estoy con su familia, miren nada más los trabajos que aquí realizan. Y se dieron cuenta que en el set tenemos una catrina, bueno, pues salió de aquí. Aquí están las manos que elaboran este tipo de artesanías y pues orgullosamente de esta parte, de esta región de los volcanes. Su nombre, por favor, y bienvenido a AXTV. Buenos días, me llamo Carlos Jiménez y pues agradecido también por la bienvenida a la casa de la cartonería. Sí, perfecto. Coméntenos, ¿cómo es que inicia esto de la cartonería? Parece muy fácil, pero es todo un proceso, ¿verdad? Coméntenos, por favor. Sí, este, bueno, miren, yo realmente no me dedicaba a esto, pero hace un año, este, que voy a hacer unas catrinas aquí para decorar la casa. Y alguien las vio y pues empezaron a pedirme, pedirme y bueno, pues he ido, este, ya ahora las comercializo. Bueno, casi todo es por pedido. Ah, no, bueno, alguna vez tomé un cursillo, y cursillo porque realmente no estaba así como muy completo, muy bueno. Pero casi todo se va dando así como la práctica, así como que entre más, este, sí, te vas a equivocar muchas veces, te van a quedar chocas las caras, te van a quedar así, este, deformen los cuerpos, sí. Pero sí todo tiene que ver, este, con, con que vayas, practique, practique, no es, este, si hay como alguna, algún tipo de técnicas tienes que ver, sí conocer, por ejemplo, la anatomía del cuerpo. Si es una calavera así, la anatomía del cuerpo, las medidas, cuánto, este, de la, de la cadera al cuello, cuánto más o menos, este, todo debe de ir, este, a proporción. Perfecto. No es, este, así, y bueno, también los animalitos que hacemos, igual, más o menos ver este, la anatomía de un perrito, por ejemplo, alebrijes, pues eso no lleva así como que mucha, mucha forma, puedes hacerle lo que tú quieras, pero sí también lleva así. Esto es lo que llama mucho la atención, pues bueno, ya es el colorido, a final de cuentas, toda la decoración. Perfecto. Oiga, y en cuestión de que la gente que nos ve, si quiere este tipo de trabajos para sus oficinas, para sus casas, puede acercarse a usted, ¿cómo le pueden contactar para precisamente eso? Bueno, tengo un perfil en Facebook, se llama Carlos Jiménez San, ahí, este, pueden mandarme mensaje, ahí tengo algunas exhibidas, algunas piezas, fotografías, o, este, mi número de teléfono es 55 65 26 71 61, ahí también pueden llamarme, y, este, y pueden hacer algún pedido, o, inclusive, por ejemplo, hay gente que me hace algún pedido en especial, por ejemplo, en la zona aquí, pues hay muchos danzantes, los chinelos, los moros, y bueno, pues mucha gente le gusta eso. Los personajes de la película de Coco, hago algunos, este, por ejemplo, este, el chapulín, el chapulín colorado, sí. Usted nada más los realiza, le apoya a alguien, porque aquí veo más manos, ¿eh? No sé si ya lo vieron, pero aquí hay más manos trabajando. Sí, ella, bueno, ella es mi hermana, ella también, este, me ayuda aquí a pintar, bueno, mis hermanas en general y mis sobrinos participan también, no los dejo, este, que no ha ganado, así que están aquí, píntale también, ármale, pégale, ahí, este, les vamos enseñando. Igual, en algún momento, pues esto tiene que crecer, y entre más manos, pues mejor, y bueno, es como una, que genera empleo, ¿no? Veo que utilizan el famoso engrudo, o sea, eso es también lo que, en cuestión de material, pues, ¿no? Y el cartón, ¿lo reciclan o dónde lo consigue? Ocupo yo, para empezar a hacer una, una pieza, alambre, puede ser alambre, este, recocido, galvanizado, el alambre recocido, luego tiende a oxidarse, y las piezas, pues, luego se echan a perder, pero este, se conserva. Después, lo, lo voy armando con periódico, más o menos, este, va quedando así. Ok, y este es alebrije, ¿verdad? Este es alebrije, sí, es un dragoncito con, este, con alas. Forrando, ¿no? Forrando, forrando, sí. Sí, sí, sí. La forma. Sí, ya queda así, más o menos, como cubierto con papel craft. Ok. Y, ya después, pues, viene ya todo el, el decorado, el trabajo. Muy bien, señor Carlos. Todo esto, este, y, bueno, el, el engrudo, pues, es una parte, este, importante, muy importante. Hay gente que, por ejemplo, bueno, pues, lo utiliza como, como muy aguado, muy, muy espeso, ya es a consideración de cada quien. Ya lo voy, después con papel craft, y, por ejemplo, en diciembre, hago algunas figuritas de, para lo de diciembre, y casi todo tiene que ver con cartonería, los muñequitos de, de nieve, personajes como el Jack, cuando se disfraza de, el Grinch, personajes igual, o lo que me vayan pidiendo, eso es lo que voy a estar haciendo, pero normalmente son alebrijes. Durante la parte del, del año, por ejemplo, en esta pandemia, hice muchos, este, muchos retratos. Es lo que, lo que veo. Como yo sabía que mucha gente había perdido sus familiares, era como un gesto así de, que tengan un bonito recuerdo, y yo había promocionado que, este, que las personas, que si gustaban que les hiciera un retrato, que me mandaran la imagen, se los hacía, y mucha gente sí, sí me, sí me mandaba su imagen. Algunos, bueno, pues ya me pedían cuadros, también pintos. Este, bueno, este es carboncillo, con este negro y blanco, un poquito naranja para darle este. Perfecto. Miren, aquí hay más rostros que nos están acercando. Y pues insistimos, ese es el trabajo de, de la gente aquí de la región, y es lo que nosotros queremos resaltar en AXTV, y de nueva cuenta, les reiteramos que el señor Carlos se encuentra aquí en Pahuacán, región oriente, zona de los volcanes, pues. Entonces, la respuesta de la comunidad ha sido favorable, ya prácticamente un año, dedicado a esto. Sí, 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 sí. Hace un año empecé con la cartonería. Yo ya, desde antes dibujaba, yo trabajaba en la Casa de Cultura ahí de, de aquí de Ayapango. Daba clases igual de dibujo, de cartonería. O sea, era como más de educación. No era así como para comercializarlo. Hace un año empecé yo a comercializarlo. Este, y bueno, pues ahí en la Casa de Cultura tengo dos obras también. Los catrines son dos, este, catrines monumentales. Una catrines y un catrines también, este, para el festival. Como no se hacía nada aquí en Ayapango, a partir de ahí, bueno, pues cada año ya se empieza a hacer, este, el festival de Día de Muertos. Perfecto, señor Carlos. Y fomentar esto, ¿no? Porque usted, como bien dice, puede realizar talleres donde la gente venga, aprenda la técnica, aprenda de usted, pues, todo el proceso y lo realicen. Es, es muy bonito. Estuvimos también cubriendo, este, Miss Kick y vimos un monumental también en cuestión de cartonería. O sea, hay que, hay que compartirlo, pues, con la comunidad. Y quien quiera acercarse, pues, aquí está usted. Nos vuelve a repetir, teléfonos y formas de contacto, por favor. 55-65-26-71-61. Y en el Facebook es, este, Carlos Jiménez San. Ahí también, este, bueno, pues me pueden mandar mensajes. Y, bueno, las personas que igual se interesen, pues aquí en la Casa podemos dar los talleres. No tengo un espacio, porque les digo que estaba en la Casa de Cultura. No, por la pandemia y, pues, otras situaciones, no se puede dar las, las clases como deben de ser los cursos. Pero si alguien se interesa, igual puede, este, contactarme y ya vemos el horario para que pueden aprender. Y es, es realmente un trabajo, un, un trabajo, sí, muy, muy bonito. Muy satisfactorio, porque al final, cuando termina uno la obra, se queda con ese sabor, este. Así es. De, de, puede ser, bueno, algo bonito. Hay mucha gente que tiene, hay mucha gente que tiene la intención de hacer algo, pero no sabe, ¿no? Exactamente. Entonces, este, sí, se los puede, este, pueden contactar y ya nos ponemos de acuerdo para hacer, este, el curso. Perfecto. Y en cuestión de esto, de los dibujos que me comenta, sí, mucha gente ha sido trastocada por esta situación, que todavía seguimos pasando aquí en la República Mexicana. También le pueden contactar por si hay alguien que nos ve y tiene o quiere la imagen así dibujada de su familia. Eso, eso siempre, este, todo el año, todo el año estoy, este, promocionando. Señor Carlos, le agradezco mucho que nos haya brindado la oportunidad de venir a este su espacio, de compartir con toda la gente. Por cierto, ya llegamos a diez mil seguidores, diez mil almas, aquí en la página de Facebook. Lo logramos esta semana, que es, estas semanas que hemos estado haciendo en vivos. Recuerden que es un maratón con motivo de Día de Muertos y continuamos desde aquí, desde este lugar, pues sí, en la región de los volcanes, con ustedes, compartiendo más y más de nuestras tradiciones. Señor Carlos, un aplauso desde aquí para ustedes. Felicidades. Gracias, gracias. 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 Sub-21, femenil, mixto, varonil, infantil, juvenil de 14 a 17 años, sub-25. Todas nuestras categorías y torneos se desplazan de manera semanal, sabatino y dominical. Inscribe a tus equipos al 55-43-91-84-70 y al 55-83-18-23-41. Búscanos en Facebook como Fútbol Rápido Tribol. Aquí estamos de regreso, señoras y señores, ya a color, como tiene que ser, para que vean el maquillaje que el día de hoy portamos. Y, bueno, ya también checaron el trabajo del señor Carlos Jiménez China. De paso, yo ya le dejé, hay un encargo muy especial. Nos va a hacer un cuadro con los conductores y el logo de AXTB. Entonces, pues ya pronto lo tendremos por acá. Guau, no, 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 va a estar increíble. Y bueno, pues ya lo saben, ahí está donde lo pueden contactar, donde lo pueden encontrar. Y sobre todo lo que siempre hemos apoyado, que vayan, que consuman, que le compren, porque de eso se trata, ¿no? De apoyar a la economía. Así es, y bueno, pues qué mejor que gente de nuestra región que realiza este trabajo. Esto de la cartonería, mis respetos y más en estas fechas, China, ¿no? Oye, sí, como lo vimos justamente hace poquito, hace unos días en Miski, oye, imagínate esa majestuosidad para realizarla, ¿cuánto tiempo? Sí, el trabajo, el material, y aquí involucran a toda la familia, ¿eh? Es lo que luego uno no aprecia, ¿no? Porque dicen el precio de las cosas, pero, ay, ¿por qué tan caro? Sí, pero ¿cuánto tiempo se tardó todo lo que le llevó? O sea. Es todo un proceso, y bueno, pues ahí está un saludo a toda la gente bonita de allá de Pahuacán. Este, y pues bueno, ahí está, buscamos, encontramos al, pues sí, al artesano, al que hace este trabajo, China. Vamos a continuar con esta emisión, ya se los dijimos, yo sé que ya hay gente por ahí esperando a nuestros invitados, compañía de teatro, hablando de arte y demás, el día de hoy ya nos están acompañando aquí integrantes de la compañía In La Ketch, así que en unos minutos más, China, pero por lo pronto. Un momentito, oye, por favor, entró a triunfar porque. Pasó muy rápido. Porque pasó muy rápido y no lo pudieron apreciar bien, él quería presumir su maquillaje, pasó como fantasma. Y ya hay atento en redes sociales, el joven Marco, Marco, ya. Ahora sí, a ver, ¿en qué cámara estoy? A ver. En la voz, porque va a presumir, ahí está. A ver, vamos. Ay, no sé que te estábamos viendo. Te estábamos viendo el ombligo, ahora sí ya está. Ok, ahí está el maquillaje, ahí está, miren. Y ahorita yo creo que es. La China. Vamos a mostrar nuestro maquillaje. Porque también tenemos que decirles quién elaboró todo esto. Exactamente, amiga. A ver, paso, paso, paso. Igual cámara dos, China. Cámara dos, no vaya yo aquí a enseñar cosas que no. Ahí está. Ponte más para atrás. Ahí, ahí, ahí está. Ahí está. ¡Qué bonito! Ahí está, ahí les voy yo. Ahora, Adrián, Adrián. Ahí, ahí, ahí. Ahí está, miren nada más. ¿Sí se ve? ¿Sí se apreció? Sí. Miren los detalles. Ahí está. Estos son créditos de la China. Ya lo saben. Ya lo saben, cuando quieran pueden contactarme. Bueno, esta temporada ya no, porque ya la tengo full, gracias a Dios. Pero, el siguiente año, con todo gusto, las espero. Muchas gracias. Sí, yo traigo la actitud, yo traigo la actitud. ¿Y el cuerpo? Relajado, relajado, relajado. Oye, andamos bien relajados. Oye, sí, hombre. Dicen que ando con la pila abajo, yo me siento muy bien. Pues, salud, muchachos, porque, que esto que lo otro, saludos. No crean que estamos muy, este, sanos, ¿eh? No. Fíjense que me ofrecieron café al, al, al. Ok. Bueno, está bien café, ¿no? Pero ellos me dijeron, ¿por qué estamos tomando café? Y entonces se me ocurrió, dije, pero ahí tenemos mezcal, ¿por qué no le ponemos mezcal, muchachos? Vamos, café con mezcal. Está delicioso, ¿eh? Por cierto, este, nueva combinación. Sí, muy rico. Excelente viernes a todos. Quédense, porque hay unos grandes invitados de teatro. Bueno, entonces, este, vamos a mandarle también saludos a toda la gente que está compartiendo, que se está uniendo a esta transmisión, porque recuerden que es un especial de Día de Muertos, chicos. Recuerda, dirán, que estuvimos en Ozumba, Estado de México, haciendo en vivos, y también estuvimos en ¿dónde? En Miski, ahí en el pueblo tradicional, donde justamente es muy conocido por. Claro. El Día de Muertos. Vamos a mandarle saludos a Pati Guinness, dice, saludos, chicos, guapos, un gusto verlos como cada viernes. Evalu dice que nos vamos súper bien. Gracias. Mila dice, fui, fui, china, o sea, que te ves muy bien, amiga. Ay, saludos a mi querida amiga, besote. Dice Gaby Roa, saludos a los dos, que bien se ven. ¡Saludos, Gaby! Que también siempre está pendiente de nuestras transmisiones. Así es. Gracias, Gaby, mil gracias. Marta Alicia Cisneros Hernández dice, buenas noches, chicos, felicidades a Lunita. Así es, mañana tenemos fiesta con una cristal. Fiesta, reunión, a ver qué hacemos mañana. Ok, vámonos con más mensajes, Marisol, este, Linas, no, Lilian, Marisol Linas Cernas, nos está viendo también. ¡Ay, saludos, Mari! Tú. Sí, sí, ya la conoces. La conoces, señora bonita también. Sandra Cuevas dice, buenas noches, chicos, saludos para todos. Sandy, que también siempre está al pendiente. Eva Lul dice, ese perrito negro está genial. Yo creo que estaba hablando de a los alegrines. Guadalupe Martínez, ella nos ve desde los, de Cuatro Vientos, dice, muy guapos, chicos. Saludos, Lupita. Damaris Ortiz desde Isla Veracruz nos está viendo. ¡Vámonos hasta Veracruz! Insisto, no sé si está en Veracruz, sí está en Veracruz, pero no en Isla, que yo sepa. Bueno, pero por ahí está cerca, por ahí cerca. Este, Guadalupe Martínez, súper, súper padre, los maquillajes de los tres. Ahí está, el aplauso para la china. ¡Bravo! Ay, saludos a mi querido Ale, desde Querétaro, que me dice que los maquillajes que se superen. Ale, precioso, te adoro. Oigan, chicos, y una U para la producción, ¿no? Sí. ¡Uh! O sea, ya van a empezar a quemar al productor. Primero porque les vamos a contar la historia. Resulta que íbamos bajando y la idea era lo bueno. Oye, sí. Y el señor productor nos dijo rápido. ¡Qué rápido! ¡Rápido, ¿no? Y luego, hace rato. Que éramos almas en pena, amigas, así volando. Es que les digo, que nos cierren el panteón, muchachos, pobre. No, 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 no. Oigan. ¿Qué onda? A ver, señor productor, ¿sí durmió bien? No, anda mal, ¿verdad? ¿Tiene mal demora, señor productor? Ah, pobrecita. Alejandro Delgado dice, Ibáñez, yo también te adoro. ¿A quién adoras, amigo? Ah, clarina, la chifánces es de la China, aquí están presentes. Dice, Monts Ábalos, mega maquillaje los tres, te admiramos, Dianis. ¡Ay, ok! Sí, es preciosa. Oye, amiga, pues una vez, ¿para qué? No nada más para Día de Muertos, sino también puedes utilizar maquillaje, no sé, para un evento especial. ¿Sí te dedicas a eso? La temporada fuerte es el Día de Muertos, ¿no? Es el Día de Muertos porque justamente, yo te comentaba hace rato, a mí se me facilita más, si ustedes me piden un maquillaje de quince años, no, olvídenlo, olvídenlo, olvídenlo. O sea, no, yo ni me maquillo, señores, imagínense nada más, o sea, me cuesta un montón, ¿no? Pero esta temporada es lo fuerte y lo que gusten, yo se los hago en cuestión de maquillaje. No, en verdad, en verdad te la rifaste, amiga, es muy laborioso maquillar y que te dé el resultado de lo que tú estás plasmando, ¿no? Sí, la verdad es que no les voy a mentir, sí es complicado, pero me gusta, así que cuando ustedes quieran, les decía, este año yo, Andrea, no creo apoyarlos porque ya gracias a Dios tenemos agenda llena, pero el siguiente, con todo gusto, ahí estamos. Archie Jacotei, nos manda messengers, chicos, un saludo, se ven genial, es de Cuernavaca, Morelos, hola. Archie, te queremos, Archie, te queremos. A ver, a ver, a ver, dice que le estás reclamando y no, no, no atiendes las órdenes del señor productor, por favor. Oye, China, tenemos mención porque ya ha llegado el momento de que lleguen nuestros invitados, ¿qué pasó? Antes de que mandes la mención, Adrián, ahora sí nos está mandando y se está haciendo presente el señor Aguilar Jiménez, que fue el. Carlos. No, aquí dice Aguilar Jiménez. Bueno, estos son los apellidos. Saludos desde San Martín, Pahuacán, municipio de Ayapango, Estado de México. Ay, está un abrazo, señor, gracias por permitirnos, pues, grabar. Y que ya nos está trabajando nuestro encarguito. Oye, sí. Va a quedar precioso. Ahí vamos a estar presentes, pues, ahora sí, mención muy importante, mi querida China, ¿con quién tiene que ver? Es correcto, pues, con nuestros amigos de Ya lo Encontré, porque con Ya lo Encontré, quien no te conoce, te conocerá. El servicio incluye una página web muy completa en nuestra plataforma para darle presencia inmediata a tu marca, productos, bienes o servicios. Ya lo encontré. Es accesible, diferente y eficaz y pone tu negocio en la web. Si estás buscando la mejor opción para promover y hacer crecer tu negocio, puedes decir, Ya lo Encontré. Porque con Ya lo Encontré fortalece las micro, pequeñas y medianas empresas, dándole presencia inmediata en Internet. Con Ya lo Encontré solo realizas una inversión única anual de... ¿Cuánto, chicos? ¿Cuánto? Dos mil pesos. ¡Wow! Que comparada con la competencia representa solo el 33%, compruébenlo. Con Ya lo Encontré genera más tráfico, presencia y más ventas. El sitio web es www.yaloencontré.mx. Los teléfonos en oficina son el 55-3092-0909 y el 55-59-7304-98. También el WhatsApp, el 55-12-3535-62. Ya lo Encontré. Donde sí te encuentran, donde sí lo encuentras. Un aplauso. Aplausos a nuestros amigos de Ya lo Encontré. Nuestros amigos de Ya lo Encontré. Oigan, chicos, pues nos vamos a una pausa porque ya están nuestros invitados, a toda la gente que los está esperando. Vamos a hablar de teatro, también hay mecánica más adelante. Esto se va a poner de lujo. Ya saben que lo saben. Los amigos están nerviosos, miren, ya están a punto de entrar. Los sacamos a nuestros invitados de su zona de confort, los ponemos nerviosos, a sudar, no, hombre. Si ustedes no los conocían más que en el teatro, ahorita los van a conocer así al desnudo. ¡Ah, caray! O sea, en pregunta, muchachos. Sí, en pregunta. Vámonos a una pausa y regresamos. Esta es en AX TV. Vámonos. 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 Si aún no sabes cómo sorprender a tus invitados, tenemos para ti la mejor opción. Adrián Jiménez, el show, la mejor parodia de Juan Gabriel, disponible en toda la República Mexicana. Contamos con meses sin intereses. Si mencionas que viste este anuncio en redes sociales de Adrián Jiménez, recibe 500 pesos de descuento. Teléfonos de oficina 5541-209705 o mandanos un WhatsApp 5518-6459-62. ¡Contrata ya! Aquí estamos ya, señoras y señores. Y aquí en la casa de AX TV, parte de la compañía teatral In La Quech. Un aplauso, por favor, para ellos. ¡Un aplauso! Que de hecho acabamos de ver su comercial, ¿no? Perfecto. Ya vimos por ahí su promo, en qué consiste, si quieres ir a tomar un curso con ellos. Y bueno, antes que nada, que cada uno se presente, por favor. ¿De este lado? Ya está prendido, ¿verdad? Ahí, ahí ya me escucho. Sí. Sí, sí. Buenas noches, muchas gracias por recibirnos. Yo soy David Alberto Pérez López, soy el director de la compañía teatral In La Quech. Bienvenido. Y no quería salir. Gracias, va, Ana. Hola, yo soy Edgar Girón Castelo, soy actor de la compañía teatral In La Quech. Perfecto, y acá tenemos a... Hola, yo soy Fernanda y también soy actriz de la compañía teatral. Perfecto, pues, yo, China, estoy muy contento de tener a estos artistas aquí en casa, porque quiero mostrar que, pues, sí hay artes escénicas, sí hay trabajo artístico en esta región, y bueno, pues, estos muchachos ahorita nos van a platicar de la trayectoria que tienen, y además cuentan con un espacio donde, pues, están prácticamente en estos momentos, en estos meses, en una temporada, y bueno, pues, vamos a empezar por el principio. Yo quiero que nos comenten cómo inicia este proyecto y cómo es que logran estar en ese espacio que ahorita nos van a platicar dirección, teléfono y todo. Adelante, por favor. ¿Quién dijo yo? ¿Quién dice yo? Ahí está. Eso. Y, pues, ahorita la compañía tiene ocho años, cumplió ocho años en julio. Wow. Yo la decidí iniciar cuando estaba en mi último año de la carrera en la UNAM, yo estaba estudiando literatura dramática y teatro. Yo escribí una obra a partir de una ruptura amorosa que tuve. Ay, porque siempre. Sí, ¿verdad? Es como el tema general. Puede ser. Una canción, ruptura amorosa. ¿Y qué crees? Que justamente cuando tuve esa ruptura, yo quería, pues, ¿cómo decirlo? Sentirme acompañado con una canción, con una película, y yo veía que todas hablaban de necesitar a alguien, de estar llorando por alguien. Decían, no, quiero hacer algo diferente. Y entonces, esta primera obra que escribí, que se llama Los mil y un romances, lo que yo quería plantear era que no necesitamos de alguien para sentirnos completos. Entonces, cuando yo escribí esa primera obra, pues, me nació la cosquillita de darla a conocer. Dije, pues, va, lo voy a hacer. Y ahí empezó, con unos compañeros de la carrera, empezó esta obra. Y luego ya empezamos, bueno, yo soy de aquí de Ixapaluca, decidí que erradicar aquí la compañía. Y se convoca a la gente, y bueno, pues, desde el dos mil trece para acá, es que empieza este, la compañía. Dos mil trece. Pero, perfecto. Imagínate, China, ya un ratito ahí. Ya bastante tiempo, ¿no? Pero además, qué padre, porque no se quedó justamente en la Ciudad de México, que era donde estudiabas. Y no dijo, no, ¿por qué no traerlo aquí a donde estoy erradicando? Que Ixapaluca, que a veces tenemos, o no sabemos que tenemos este tipo de compañías, ¿no? Así es, y lo importante es que tienen actores de distintas edades. Yo quiero que nos platiquen la experiencia. Estos dos chicos salieron también en el reportaje que me tocó ir a realizar en sus instalaciones. Pero, pues, qué mejor que ahorita nos compartan su experiencia de ser parte de esta compañía. Por favor, cualquiera de los dos. Porque además los veo bastante chiquitos, ¿eh? Muchas gracias. Las hijas son muy chiquitas. Hoy yo ya me siento muy bien. Y muy bien portaditos. Hoy China me siento muy bien portado, no sé. Sí, no, yo también, así como que, no, pero es que aquí ya tenemos. Bueno, ya. Adelante, por favor. Bueno, pues, yo llevo... Híjole, siete años. Siete años en la compañía. O sea, casi en cuanto inició. Sí, 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 ajá. Al año yo me integré, justo en el mismo mes que cumplí un año me integré en la compañía. La verdad es que ha sido un proceso bien padre. He aprendido muchísimo. La verdad es que he descubierto cosas. Siempre tengo la convicción de que el arte tiene la capacidad de sacar esas cosas que tú no sabes que a veces tienes. Descubres que puedes hacer las cosas muy grandes, descubres tu voz, qué puedes hacer con tu cuerpo, qué puedes habitar otras realidades. La verdad es que hemos hecho muchas obras de distintos géneros. Hemos hecho melodramas, comedias, tragedias. Y siempre, algo que me encanta de la compañía es que siempre tenemos un reto. Porque parece que nuestro señor director, aquí presenté, como que dice, yo creo que a Edgar no le sale esto. Eso vas a hacer, eso que no te sale es lo que vas a hacer. Entonces, es como un shock muy feo, pero ya cuando estamos en la escena, pues es muy padre porque digo, descubrí que sí podía hacerlo. Bueno, ha sido, ha sido muy, muy, muy padre. Hemos conocido muchos escenarios, hemos estado en muchos municipios. Y la verdad es que una de las satisfacciones más grandes es cuando alguien del público se acerca y te dice, lo hiciste increíble. ¡Guau, qué padre! ¡Qué bonito! O sea que el director nos lleva al límite, al límite. Ok, vamos a ver de este lado, a ver las damas que ahora no fueron primero, fueron al último. No pasa nada, no pasa nada. Tu experiencia también, por favor. Nombres, ¿desde cuándo estás? Todo. Bueno, yo llevo la compañía cinco años, me integré también recientemente cuando inició la compañía. La verdad es que yo no tenía el interés por hacer teatro, la verdad yo solamente iba porque pues quería como pasar de una forma un poco más extrema mi vida. Yo decía, pues bueno, yo soy tímida, yo no soy de este ámbito, pues quiero hacer algo diferente. Quería hacer un cambio, querías hacer un cambio. Ah, exacto. Entonces, lo que yo quería hacer, pues justamente lo encontré en el teatro, fue gracias a la compañía que yo me enamoré y descubrí un talento que la verdad desconocía. Y un talento que se va trabajando, que no solamente lo tiene, sino que cada día, cada clase, en cada ensayo, en cada función, lo vas puliendo más y vas como integrando diferentes cosas, desde la voz, desde cómo manejar bien la voz, desde cómo ser presente en un escenario, ¿no? Creo que he descubierto muchas cosas en mí que la verdad yo desconocía y siento que, como dice Edgar, David nos lleva al límite. Nos lleva a hacer cosas que muchas veces no sabías que puedes ser tan flexible, que puedes hacer esto con tu cuerpo, que puedes hacer con tu voz, muchas cosas y llegar a un público que no tenías ni idea. Y justamente me ha traído muchísimas satisfacciones, no solamente en el ámbito teatral, sino en mi vida. Exacto. Y es que es que China, eso es el teatro y mucha gente no tiene conciencia que esta disciplina del arte involucra, pues prácticamente todo el bagaje, todo lo que tiene que ver con las artes escénicas, que es íntegra música, voz, dicción, canto, expresión corporal, o sea, es lo más completo de lo completo. Obviamente, si es bien llevado como lo hace el director, pues obviamente las compañías demoran este tiempo y van creando, pues sí, una familia, porque al final se hace una familia, un grupo, pues se trabaja en equipo siempre. ¿Ha sido complicado, director? Y de una vez te lo voy a preguntar. ¿Has lidiado por ahí con alguno que otro que se sale del huacal? ¿Cómo has hecho para mantener a esta familia, a este grupo, pues? Pues fíjate que yo creo que eso es lo más difícil de ser director, ¿no? Cuando uno creería que nada más el director tiene que decir, a ver, tú entras por acá, tú haces eso, tú párate aquí, aquí una luz roja, una blanca y ya, ¿no? Pero lo más difícil justamente es saber trabajar con personas y hacerles ver, primero, enamorarlos. Ah, caray. A ver, eso sí me interesa. Bueno, pues. ¿Dónde? ¿Las clases? Este, ya está, se me olvidó. Sí, pues convencerlos de tu idea y sobre todo hacerles ver, yo me imagino como un escultor que lo que tengo que hacer es quitarles bloqueos Como si ya estuviera ahí dentro de, imaginemos una gran piedra, ahí adentro está el diamante que yo tengo que ayudarles a pulir, ¿no? Exacto, que pulir. Entonces, primero es convencerlos de que lo pueden hacer, convencerlos de la idea de la obra, enamorarlos del proyecto y también pues sí ha habido algunos conflictos que también ha sido parte de mi aprendizaje. El, 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 el saber, los primeros pues sí te agarran como, 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 como lo voy a hacer, exacto, como lo hago, pero ya, ya con el tiempo, este, uno aprende a, a sobre todo escuchar a las personas, darles su lugar, hacerles sentirse parte de. Yo creo que las personas que han estado en la compañía en algún momento buscan eso, sentirse parte de algo, conocerse a sí mismos y cuando hay algún conflicto, pues yo recurro a eso, a hacerles ver por qué están aquí, por qué es importante su trabajo. Y bueno, si ya en algún momento, pues ya no tienen, o quieren continuar su camino, ya no hay nada que aprender con nosotros, pues. Adelante. Adelante. Yo tengo una duda, a ver, ¿se vive de esto? Ay. Ay, o sea, porque está todo muy padre, o sea. Se oye bonito también. Se escucha muy bonito, este, no sé, el hecho de, como dices, ¿no?, mantenerlo y demás, llevan siete años, lleva cinco años, y todo está excelente, y han aprendido muchas cosas, pero, ¿realmente se vive de esto? Yo creo que sí se vive del teatro en México, yo estoy convencido de que sí, desde que yo inicié mi compañía, no tenía idea de lo largo que iba a ser, pero yo creo que sí, hemos tenido momentos muy buenos, otros no tanto, y creo que, la otra vez leía que es increíble que en un país donde no se apoya el arte y la ciencia haya gente destacando en esos ámbitos. Yo creo que sí, sí se puede vivir, tengo maestros a quienes yo admiro, que me formaron y que ellos, este, fíjate, hasta, yo platicaba con uno, me decía, es que yo, yo siento que no estoy logrando nada, o sea, y yo lo veía, y cómo no me estoy logrando nada. Entonces, tú eres mi ejemplo a seguir, este, y lo están logrando ya pasados los los cuarenta años, entonces yo creo que que sí se puede vivir. Exacto, sobre todo eso, el teatro es de mucha, mucha, mucha paciencia. Así es. Y de picar piedra. Y de prepararse. Hay que estar preparados para cada oportunidad, porque también, si no sales a tocar puertas, pues obviamente no se van a abrir. Chicos, ¿ustedes dentro del proceso han decidido vivir, ser actores de profesión, o tienen como que otra profesión en mente para ir ahí combinando? A ver, es claro. Pues yo, digamos que hice las, como me dediqué a dos cosas al mismo tiempo. Yo, aparte de hacer teatro, de ser actor de teatro, estudié literatura. Entonces, también doy clases. Ok. Entonces, como que. Estás combinando ahí todo. Combinando, sí, claro. Lo que te decía es que estaba medio complicado solamente de una sola cosa, ¿no? Sí, exacto. Y tú, tú platícanos también. Sí, justo como Edgar, yo también combino en las dos partes. Yo estudié comunicación social y también estoy trabajando dentro del medio de las redes sociales. Entonces, justamente, como que nos partimos en dos o hasta a veces en tres para poder seguir haciendo lo que nos gusta. Qué bonito, China. Aquí también nos partimos en cinco. En veinte cada uno. En veinte y a veces queremos mil y así. Oigan, qué padre, la verdad, este, poca gente o no sé si mucha gente sabe que yo de profesión soy actor. Yo soy egresado del Andrés Soler. Mi camino también, pues, me ha llevado a esto, a producirme yo solito y más en estos tiempos lo disfruto también. Pero, pues, sí, en serio, me emociona mucho el saber que hay compañías, este, aquí en Ixtapaluca. ¿Ustedes no participan en el festival del profesor David Ricardo? ¿Cita, teatro? No, este... Lo ubicamos, pero no hemos sido... Ah, ok. Pues yo voy a hacer el conducto. Si me lo permite el profesor, se los voy a mandar porque se viene un festival ahorita en noviembre. Entonces, pues, me gustaría que también conozcan su trabajo y pues vayan haciendo sinergia, ¿no? Finalmente. Oye, mi querido Adrián, pero antes de continuar, porque ya viene esta sección que todo mundo espera exactamente, donde lo vamos a sacar, de su sala de confort, tú tienes una mención muy importante que hacernos porque nosotros tenemos varios amigos, uno de ellos ya lo mencionamos, ya lo encontré, pero también tenemos a nuestros amigos de las canchas. Así es, mi querida China, y yo quiero mandar un saludo al profe Millán, a Oscar, quien es el administrador de las canchas de fútbol rápido tribol, ubicados en el pueblo de Ayotla, justo en el deportivo. Ellos cuentan con sub-21, femenil, mixto, varonil, infantil, juvenil de 14 a 17 años, y bueno, pues todos sus torneos se manejan de manera semanal, sabatino y hasta dominical. Te voy a pedir que si tú te estás interesado, pues, en integrar a tu equipo de fútbol a una liga profesional, a un espacio donde de verdad se vive la pasión del fútbol, bueno, pues contacta por favor a Oscar Luna al 55-43-91-84-70. Llámales, pregunta, cotiza, si tienes alguna duda, aquí déjanos tus mensajes en redes sociales, porque si de fútbol se trata, mis amigos de las canchas de fútbol rápido tribol. Mi querida China, hay que ir a jugar. Oye, no, ya fuimos a transmitir, pero necesitamos ir a jugar, ya habíamos quedado aquí, nos íbamos a echar como un partidito, ¿no? Entonces, aunque no sepa nada de fútbol, no importa, yo me lo he hecho. Eso. Este, no pasa nada. Eso, mi querida China. Pues ahí está, la mención de nuestros amigos de Tribol. Es correcto, vamos rápidamente a un pequeño, pequeñísimo comercial, porque regresando ya les tenemos listas las preguntas. Tiene mi querido Marco Jazz nuevamente, que seguramente ya tenemos muchos comentarios en redes sociales, así que no se muevan. Regresamos, In La Quecha está en la casa. ¡Aplauso, aplauso! ¡Aplausos! 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 www.yaloencontré.mx Buscas hacer una relación comercial con otras empresas, intégrate a nuestra gran red de negocios a nivel nacional. Obten muchos beneficios, porque al ser parte como anunciante de nuestra plataforma a nivel nacional, podrás mostrar los productos, bienes y servicios relacionados con tu actividad y a un costo muy accesible. Crea un vínculo comercial con diversas empresas y genera prospectos y ventas. Y recuerda que con Ya lo encontré, todos ganamos. Ya lo encontré, pone tu negocio en la web. Porque en Ya lo encontré, sí te encuentran y sí lo encuentras. ¿Quieres un bonito recuerdo de tu embarazo y lo mejor de todo, que sea divertido y profesional? ¡Rompe con lo tradicional! Marco Jazz animará tu Baby Shower. O si lo prefieres, animará tus fiestas infantiles o despedidas de soltera. No puedes perderte la maravillosa decoración con globos y mesas de dulces. Llámanos a los teléfonos 55 38 59 15 60 y 55 41 20 97 05. Marco Jazz, divertido y profesional. ¡Contrasta! Ok, ok, señoras y señores, aquí seguimos ya con nuestros amigos de In La Cage. Ya está Marco Jazz también. ¡Hola a todos los chicos! Otra vez, le acercamos el micrófono porque este muchacho les tiene que explicar a nuestros amigos de esta compañía de teatro de qué se trata esto de La Neta del Planeta, Marco Jazz. Chicos, ¿están preparados? ¡No! ¡Luego, luego! A ver, me gustó eso. Chicos, ¿están preparados? ¡No! ¿Cómo? Les explico de qué trata. Van a tomar un papel y lo que diga el papel, bueno, obviamente son preguntas y las tienen que contestar. La Neta del Planeta. Sin miedo al éxito, ¿eh? O si quieren cambiar por ahí alguna cosa que diga la pregunta, se puede hacer, si les da pena o sienten que se vale. Antes, antes. Hay saludos, ¿verdad? El comentario dice Nathalie Ramírez, excelentes canchas y el mejor ambiente. Saludos, mi querida Nathalie. Vaya, así es. Y ahorita les digo más porque, como siempre, no podemos ver los comentarios. Con Facebook, que creo que ya va a cambiar de nombre, ¿no? Bueno, no. Luego hablaremos de ese tema. La compañía, la compañía. Es la compañía, ¿verdad? Yo creo que la red social sigue con el nombre. No, esa sigue igual. Bueno, vamos a entrar a la dinámica, así que hagan redobles, por favor. Primero las damos. Y empezamos con mi amiga, ¿cuál es tu nombre? Fernanda. Fernanda. A ver, Fernanda. Venga, Fernanda, lo que salga, ¿eh, Fernanda? A ver, Fernanda, ¿qué dice? Acércale el micro. Oye, me tocó una fuerte. Ay, no me digas eso. Estamos muy bien, me damos fuerte. No quieren mezcal, no quieren mezcal para... Dice, ¿tendrías sexo por dinero? ¡Ay, Dios! Amiga, ¿quién es? Oh, my God. Si no quieren contestar, hay mezcal, ¿eh? Shot, shot. Si no quieren contestar, está el shot de mezcal, ¿eh? Está el shot de mezcal, ustedes dicen. Ay, está muy fuerte, ¿verdad? Pero, no, yo creo que no. No, la verdad es que yo sí soy como más, este, por amor. Siento que soy como más... ¿Cuántos años tienes? Veinticinco. Ok, con razón. ¡China! Ay, espérate, ¿qué tienes a miedo? ¿Qué? ¿Un año más? Ya casi. Ok, seguimos, Marco Jazz. Vamos aquí con un amigo, ¿cuál es tu nombre? Edgar. Edgar. Venga, Edgar. Venga, Edgar. Sí, se puede. Sí, se puede. Yo creo que le va a tocar suavecita. A ver, vamos a ver. ¿Quién sabe? Ay, sí, sí está. Ah, miren. Una suerte. Dice, ¿crees que hay algo más allá de la muerte? Sí, yo creo que sí. Sí, sí pienso que cuando morimos vamos a un lugar donde podemos descansar o elegimos otra vida. Es de eso estoy convencido. Ok, muy bien. Muy bien, interesante. Recuerden que las últimas... David, ¿verdad? Sí, sí, David. David, director de esta compañía. ¿Cuál es tu fantasía? ¿Fantasía qué? Pues así nada más dice fantasía. ¿Pero fantasía de qué? ¿Pero de qué? No sé. Producción. ¿Fantasía de qué o qué o por qué? A ver, que en general yo creo. A ver, no, deja que conteste. ¿Cuál es su fantasía? ¿Qué tal si nos quiere contar? Pues mi fantasía más grande que sí quiero cumplir pues es ver consolidado mi grupo de teatro. Que sí podamos quedarnos a conocer en varios puntos, que la gente disfruta de nuestras obras y finalmente dedicarnos de lleno a esto. Es mi fantasía más orgásmica. ¡Eso! ¡Qué bonito! Muy bien. ¿Muévamente, Fernanda? Muy bien. A ver, híjole, a ver si no le toco otra fuerte a mi amiga. No puede ser. Dice, ¿cómo celebras el Día de Muertos? Hasta luego. Justo, justo ahorita. Pues yo creo que lo que más me gusta es convivir con mi familia, ir al panteón, convivir con las personas que ya no están, con los seres queridos que ya no se encuentran. Y sobre todo recordarlos, que creo que es lo más importante de estas fechas, recordarlos y lo que hago. ¡Ay, qué bonito! ¡Muy bien! ¡Vámonos! Venga, la que sí, a ver, yo sí que se lo tengo. A ver. A ver si le toca una ya más fuerte. ¡Ay, no, tampoco! ¡Ay, no! ¿Te han asustado? Creo que la única experiencia paranormal que tengo es que, bueno, se los cuento rápido. Ok. En una ocasión yo venía de una fiesta y tenía que, para llegar a mi casa, tenía que pasar en un callejón. Entonces, justo a la mitad de la calle vi que había un hombre muy alto de espaldas y traía un traje de charro negro. ¿Dónde dices que es? Aquí en Xapaluca. Pero bueno, te quedé atrás. A ver, se me dio un traje de charro y... ¡Ay, no! Ya me lo imaginé. Eso sí me interesa, eso sí me interesa también. Ok. Eso es lo más fuerte. Pero pasé y no me hizo nada, ni me volteé a hablar. Pero cuando yo... Con un susto. Sí, porque cuando yo... Me recuerdo que me dio mucho miedo y entonces avancé unos dos metros y cuando volteé ya no estaba. ¡Ay, no! No, lo bueno es que no fue, fue muy leve. No, sí está fuerte. Adelante, Marco. De las personas que están aquí, ¿con quién te casarías? ¡Ay, Dios! Espérense, espérense, todavía falta. Producción. Noche de pasión y ¿a quién matarías? ¡Ah, caray! Ok, a ver, entonces son tres personas. O sea, tienes que elegir a tres personas. ¿Con quién te casarías? ¿Con quién vendrías una noche de pasión y a quién mataría? Ok. Piénsalo, tranquilo, no hay prisa. Mira, está desde el productor hasta la señorita secretaria. No se ve la señorita. Ella escuchó eso y se fue, se fue. Corrió, corrió. Ok, primero. A ver, sí, sí, para que se escucha. ¿Con quién me casaría? Pues yo creo que con Edgar. Ok. ¿Por qué? Porque él es el segundo al mando en la compañía. Ok, está padre. Entonces, este, si algo pasa, ya velo. Ahí está Edgar. No importa, ahí está Edgar. Muy bien. El comentario, sí. Si algo pasa, le deja todas las tierras y pasa a Edgar. Ok. Ok. ¿Con quién tendrías una noche de pasión? No sé. Este. Cuenta también, Cor. Sí, él es el productor. También nadie cuenta, ¿eh? Te promíganos, por favor. Pues a lo mejor, a lo mejor con el productor porque se ve que sabe conectar bien los cables. ¡Ah! ¡Vamos! ¡Ay, qué fuerte! Pues te diré, de repente se le da. No te creas, no te creas. Bueno. Mira, hace rato que se me fue a ir. ¿Qué nos hace bajar? No, no, falta, falta, falta. Nos falta otra. ¿Quién mataría? No sé. Pues no es personal, pero tal vez a la secretaria. Es que no se ve. Es que no trabaja. Es que para ser secretaria yo veo que no hace nada, entonces. No, no es perdón. Muy bien, perfecto. Ok. Vámonos. Está padre la neta del planeta, ¿eh? No, hombre, qué barbaridad. Fuimos de menos a más también esta noche. Ok. Dice, ¿has hecho una escena durante el acto? ¿Cómo, cómo, cómo? A ver, a ver. No, a ver. Analízala. 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 Analízala la pregunta. Otra vez si la puedes repetir, por favor. Dice, ¿has hecho una escena durante el acto? ¿Sexual? ¿Sexual? Aquí nada más dice. Marta te está dando ideas, pero tú cómo la escuchas. Es broma, es broma. Tú cómo la, cómo la escuchas. Pues, ¿cómo la interpretarías? Porque sí es medio. Tiene intención, ¿eh? Tiene intención la pregunta. Yo creo que fuerte, ella tiene la intención fuerte, entonces. Tú solamente. Pues ya. Pues, pues sí. Yo, yo creo que sí. Siento que. Ah, ¿sí la has actuado? Pues, sí. ¿Por qué? Creo que la he actuado. O sea, si has actuado. A ver, para todos los exnovios, era actuado. Oye, amiga. Pero no digo nombres. No digo nombres. Yo por eso dije exnovios. Ok, ya lo dijo, ya lo dijo, ya lo dijo. Era actuado, era actuado. Muy bien. Siguiente pregunta, chicos. Ay, Dios, qué secretos. Menciona tres lugares donde te gustaría conocer. Ay, con los, yo ya estaba hablando de otra cosa. No, eso es lo que tú quieres ver. No es cierto. ¿Lugares que te gustaría conocer? Ah, ok. Muy relax. Ok, sí. Ay, qué suerte. Bueno, ya. Pues, no sé. Me gustaría ir a Londres, la verdad. Londres es un lugar que me parece muy bonito. A Chile. Y hay España. Sí, definitivamente. Muy bien. Ok. Perfecto. Vámonos. Siguiente pregunta. ¿Qué dice por ahí? ¿Qué te gustaría que dijera tu epitafio? Fíjate que estoy, este, me gusta mucho el que, tendría que ser una mezcla entre lo que dice el de Molière, que dice aquí ya es el más grande cómico haciéndola de difunto, y el de Shakespeare, que tiene una maldición para que nadie saque sus restos. Entonces, yo creo que me gustaría que dijera algo así, que aguas con profanar esta tumba, porque no sabes qué podría pasar. ¡Algo así! Muy bien, director. Muy bien. Se nota quién es el director. Se nota quién es el director. Es correcto. No te puedes quedar atrás, amiga. Muy lenta. No es que te metamos presión, pero vamos. A ver, aquí está una. ¿Cómo te gustaría morir? ¿Cómo te gustaría morir? Ah, híjole. ¿De qué forma? Ah, qué fuerte. Pues, fíjense que a mí no me da miedo el hecho de morir. Siento que en algún momento todo el mundo, o sea, vamos a llegar a eso. Pero yo creo que sí me gustaría morir de una forma, no en accidente, sino como algo a lo mejor dormida. Siento que son de las formas más tranquilas de morir. Yo siento. Muy bien. Perfecto. Pacífica, ¿no? Exacto. A ver, de este lado. Y ya es la última, ¿no? Sí, pues ya se van a acabar. No, todavía no. Porque, aparte una más. Las tres son las últimas horas. Muy bien. ¿Has mandado el pack? Ah, carajo. ¿Qué preguntas son esas? Por fin le llegó la pregunta incómoda. ¿Por fin? Ya se había demorado. Las caras que hacen. Hasta se nos puso. Eso que se nos puso rojo quiere decir que sí. Eso solo lo sabe Dios y ya. Pues si no sabe Dios que no se puso el mundo. Sí. Ay, se puso el rojo. Fuertes de generación. Fuertes declaraciones. Muy bien. No lo vayan a reenviar porque acuérdense que ya está la ley olimpiana. Ok, acuérdense. La última pregunta para el señor director. Qué barbaridad. Ay, Dios, no, no. Ay, Dios, no. Camasutra o a la antigüita. Camasutra. ¡Eso! Más actual aquí, amigo. Pues sí, oye, pues es que. Ah, no, yo no estoy bien. Ya van los conductores. Empezamos con la china. Ah, sí, sí, sí. De una vez yo la agarro. Y el último yo. Ok, china. Vas, amiga. Vas con todo, ¿eh? Ya me dio miedo ya. A ver. Dice. ¿Qué es eso? ¿Cuál ha sido el lugar más extraño para tener relaciones? O vos dónde? A ver, yo te la leo. Pues es que. A ver, producciones, escribanme las preguntas. Dice así. ¿Cuál ha sido el lugar más extraño que has tenido relaciones, amiga? Más extraño. Ah, caray, pues qué es extraño. Es que extraño como. Más extraño, este, híjole. No, yo creo que no. En el panteón. Ah, no, ¿verdad? Puede ser, puede ser. Las preguntas pasadas. Archie ahorita nos va a reclamar otra vez. ¿Por qué lo hicimos en el panteón? No, yo creo que todo ha sido muy normal. No, no, no extraño, pero fuera de lugar. Ah, caray. Donde he dicho, ay, aquí lo hacemos, ¿seguro? Un rapidín por ahí, amigo. Sí. Este, híjole, yo creo que. Hasta tragué esa. Ay, amiga. Hasta el Swarovski se le está moviendo, mira. Ay, Dios mío. Yo creo que. Vas, vas, vas. Que dije, pues, en un carro. ¿En el carro? Sí, pero en una calle oscura donde va pasando gente, pues, es extraño. En público, en público. Eso es en el público. En el extremo. Ahí sí es extraño. Marco Jazz. Ok, dice, menciona tres películas de terror favoritas. La primera sería Camino hacia el terror. Ajá. Dos, este, la que dio mucho miedo, ¿cómo se llama? La que sacaba El Exorcista. ¿Cuál era? La tercera, Por tus Pujidos nos cachero. Ay, no. Ni una más a Marco Jazz. No es cierto, es mentira. Es mentira. Ok. No, la otra sería, que sí me dio mucho miedo, fue la de Scary Movie. Ay, no es un barco ya. Ni una más a Marco. Es verdad. Pregunta para Adrián. ¿Te han cachado dándote amor a ti mismo? Oigan, buena pregunta. Pues, ¿quién sabe? Dice Adrián. Que yo se va. No, no, que yo se va, no. Mamá, me estás viendo. A ver, amigos de Adrián, yo no lo he cachado, ¿eh? Y esto fue, la neta del planeta. Un aplauso, chicos. Bravo. A ver, güey. Oigan, chicos, pues, un gusto que estén aquí en casa. De hecho, se quedan todo un mes con nosotros, porque vamos a estar haciendo mención de que, yo sé que están en temporada, inviten a toda la banda que nos está viendo para que los acompañen en función, y, pues, ¿dónde se ubican también, por favor? Sí, pues, nuestro foro, el foro en La Quech, está ubicado en Avenida Cuauhtémoc, número 65, en Ayotla. A un lado de Plaza Patio Ayotla, están Farmacias del Ahorro, en frente. Ahí nos encontramos en el segundo piso. Los esperamos los siguientes cinco sábados a las seis y media. Vamos a estar presentando nuestra más reciente producción, que se llama Tezcatlipoca. Es una tragedia, es algo diferente de lo que hemos hecho. La entrada general está en cien pesos. Y, pues, les digo, es algo diferente de lo que hemos hecho. Es ir a sentir un shock. Entonces, ahí por ahí los esperamos. Seis y media. Ya con eso nos dijiste todos. Redes sociales. Queremos sentir fuerte, ahí está. Sí, nuestras redes sociales nos encuentran como Teatro en La Quech. Estamos en Facebook, en Twitter, en Instagram y en TikTok. Perfecto. Muy bien. Y si se quieren integrar. Exacto. Aquí mi amiga nos puede decir, se puede, no se puede, a partir de qué edad también. Claro, tenemos dos cursos. Uno que es para adultos y jóvenes, que son los lunes, perdón, los martes y los domingos. Ahí nos pueden encontrar. Y también. ¿Qué horarios? De cinco a seis y media, los martes y los domingos, de nueve a doce, por si quieren. ¿Y las edades cuáles son? Pues, de adultos pueden ser a partir de los quince años, desde los quince años en adelante se pueden integrar con nosotros. Y también tenemos un grupo infantil que se puede integrar desde muy chiquitos, desde los que. Cinco o seis años. Cinco o seis años. Pueden integrarse también con nosotros. Esos son los lunes y los miércoles. ¿Pero qué costos tienen? La mensualidad está en trescientos pesos, o la clase suelta está en treinta y cinco, ¿no? En treinta y cinco pesos. Excelente. Chicos, pues, regresamos al micrófono de aquel lado, por favor. Entonces, esta temporada, con esta puesta en escena, van a estar prácticamente todo el mes de noviembre. Sí. Ok, para todos los que nos están viendo, no se preocupen. Si se les olvida, les vamos a estar recordando aquí, en el programa, la invitación hecha a partir de qué edad, porque dicen que sí está media intensa, de una vez, para que sepa la gente. Sí, pues, aparte, no sé, mira. ¿12 años? ¿12 años? Es que el sábado pasado que estrenamos fue un niño, ¿cuántos años tenía como...? Tiene siete. ¿Tiene siete años? Este, y le gustó. No sé, sí le gustó. Este, no, no es nada que no puedan ver los niños, solo que sí es la trama un poco, a lo mejor, más complicada. Ajá, pero, o sea, que tenga algo muy... O sea, fuerte en escenas, no, sino más bien, a lo mejor, el tema que tratan, ¿no? Ajá. Sí, pero, para que la entiendan bien, consideramos que no es unos 12 años. 12 años. Pues, ahí está, chicos. Cuentan con espacio para sus puestas en escena. Eso quiere decir que, pues, está muy padre, porque puedes ir a estudiar y vas a experimentar estar en escena. Eso es lo más importante, la invitación para todos ustedes, si quieren, si les llama la atención el teatro, una buena opción. Mi querida China, redes sociales, ¿cómo le hacemos ahí? ¿No se ven, verdad? No. No, definitivamente. ¿Dónde quedó tu...? A ver, espérate aquí, espérame, 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 espérame. Es que, no sé por qué, de verdad. Estamos desconectados, acá nos quedamos en el relajo, pero... Estamos desconectados totalmente, de verdad. Beatriz García, un abrazo, saludos cordiales. Este, ya no me deja ver más comentarios. Ay, qué barbaridad. Sí, qué, qué, ahí está. Es que, ya no, no, ya no. No, qué barbaridad, pero bueno, todo lo que comienza tiene que terminar. Esta emisión ha llegado a su fin. Nuestros amigos de In La Ketch se quedan durante estas semanas. Vamos a estar haciendo mención de sus puestas en escena y de todo lo que tiene que ver con su trabajo. Chicos, el mayor de los éxitos y, por favor, no desistan, no se rindan. De repente es complejo, de repente el panorama y más en teatro. O como que nos hace, o nos hace querer tirar la toalla, pero van por muy buen camino. Yo los felicito y que siga, que siga este proyecto. Gracias, gracias. Aplausos, aplausos. Ya lo saben, si quieren aprender, si quieren ir a verlos, ahí está. Con ellos es la opción. Y recuerden que todos los viernes tienen una cita a las 10 de la noche, porque tenemos, como el día de hoy, súper especial. Siempre tenemos un súper programa, invitados excelentes, así que no se lo pueden perder, ¿eh? A XTV, ¡Conectando Contigo! Nos vemos la próxima semana. Gracias, chicos. Gracias. Gracias, Scott. Allí en producción, se acabó. Se durmió el productor. ¿Cansado de encontrar contenido aburrido en YouTube? Rookie GamerCat. Gameplay sin chiste? Rookie GamerCat. ¿Videejuegos raros? Rookie GamerCat. ¿Producción de bajo presupuesto? Rookie GamerCat. ¿No sabes la respuesta de los exámenes? Rookie GamerCat. ¿Voces de loquendo en todos los videos? Rookie GamerCat. ¿Qué fue primero? ¿El huevo o la gallina? Rookie GamerCat. ¿Solo tienes 5 pesitos? Oh, no te preocupes, te alcanza para ver dos videos de Rookie GamerCat. ¿Me prestas $19.99? Rookie GamerCat. ¡Lolis, lolis, lolis! Rookie GamerCat. Si es trapito, es más rico. Rookie GamerCat. ¿Quieres una pizza? Rookie GamerCat. Rookie GamerCat es la respuesta para todas tus preguntas. Disfruta el mejor contenido de videojuegos. www.facebook.com-rookiegamercat. Gracias por acompañarnos. Te esperamos la próxima semana. Y recuerda... Somos AXPB. Conectando contigo. AXPB. Conectando contigo.